Los casos de conjuntivitis en la isla han incrementado considerablemente, manifestó la epidemióloga del Issste, Georgina Pérez Otero, quien señaló que la mala higiene y el no lavarse las manos es una de las principales causas de esta enfermedad que también está provocando males gastrointestinales o diarreas. Lo principal que tenemos que resaltar ahorita en esta temporada que está empezando a haber casos más frecuentes de conjuntivitis, tiene varios factores. Uno es el hecho de que está habiendo regular este viento, poca lluvia, entonces eso levanta polvo. Junto con la falta de aseo de las manos, sí es preocupante el que están incrementándose bastante los casos. En la semana anterior yo tuve siete casos de conjuntivitis y en una semana más de duplicado, dieciocho casos en una sola semana de diferencia. Esto tiene que ver fundamentalmente en que la gente no está teniendo precaución en el aseo de manos. Vuelvo a repetir la misma situación, esto ocurriendo con las diarreas. El calor contribuye a que los alimentos se descompongan con más facilidad. La falta de aseos de manos contribuye a que haya más casos de diarreas. Igualmente de treinta y dos que tuvimos en una semana, subimos a treinta y ocho en una semana a cincuenta y dos en la siguiente. Es igualmente alarmante el que vamos que volamos a una epidemia de conjuntivitis si la gente no toma las debidas precauciones. Por supuesto que es contagioso. Ante esta enfermedad contagiosa, las recomendaciones son no tocarse los ojos con las manos, separar utensilios como jabón, toallas, vasos, entre otros, pero sobre todo acudir al médico en los primeros síntomas. Uno, el enfermo no debe de estarse tocando la cara con las manos, pero también es separarle su jabón en casa, separarle su toalla. ¿Por qué? Porque ese jabón se está contaminando y está contaminando a toda la familia. La gente no se está cuidando principalmente es el lavado de manos, es frotar entre las manos, entre los dedos, por la parte de las palmas, por la parte del dorso y además el que entre las uñas y no es nada más las puntitas de los dedos, es desde la muñeca hasta abajo. Ese es uno de los principales puntos, bien lavado, hacer con un poco de jabón, con suficiente agua para enjuagarse bien las manos. Con imágenes de Julio May reportó para Canal 10, Jorge Cupul.